hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy vamos a hacer una reacción especial porque vamos a reaccionar a música vamos a ver este bueno vamos a reaccionar a la explicando en el hormiguero lo que es un viajero este nada vi un videito así random por por instagram o tiktok no me acuerdo y dije a ver qué onda vamos a reaccionar a esto porque me parece primero súper divertido la ley es una genia la banca morir me gustaría reaccionar la entrevista entera porque no la vi pero nada no sé a dónde la voy a encontrar la entrevista ahí recién escucharon ese ruido porque activé el vídeo no sé dónde la puedo encontrar porque la estuve buscando no la encontré así que vamos a reaccionar al área haciendo el viajero argentinizar es como mi objetivo en esta vida ser más libre y que vos sea más argentino mira a ver ahí me traen la los requerimientos que es que ya no me gusta se puso peligroso a ver a ver si ellos bueno hay que nervios bueno esto esto voy a tratar de ser televisiva de serlo rápido esto es lo que se llama me encanta el ali explicando todo porque te das cuenta tiene mucha tele encima televisiva claro tienes televisiva rápido el segundo en televisión es muy caro más el viajero el viajero esto es así de argentina hay mucha joda salimos mucho de joda nos gusta salir a bailar salimos mucho a las discos hay mucha vida nocturna en buenos aires bueno aquí medio que también en realidad igualmente también esto si no salís con amigos esto se hace así porque se comparte como es para compartir como el mate por ejemplo y a veces cuando estás con tus amigos y es el momento de abandonar la casa donde esté sucediendo esa previa igual actualmente ir con el viajero por la calle no está tan bueno como antiguamente nadie cuando salía tomar a charlar a escuchar música se arma lo que se dice un viajero que es el trago comunitario porque nosotros compartimos todo ahorita compartimos el mate gente que le da con que la bombilla es la misma para todas las bocas que estén tomando bueno el viajero es igual somos 52 personas y esto claro bueno te vas a llevar un vaso de vidrio a la disco la que vas ni vas a llevar nada peligroso se lleva la botella plástica y se hace así a ver si me sirve yo creo que esto me va a servir y esto es así sea más en entornos tipo de vacaciones cuando estamos en la costa y tenemos el boliche cerca hasta el otro porque si no hay más gente manejar con esto se vuelca todo el auto aparte que no hay que manejar cuando se toma no dio es parte de la de la la gente cada vez que uno muestra el viajero dice pero por qué no te llevas un vaso térmico y si después que donde me meto el vaso térmico no lo quiero decir porque estamos en televisión pero esto no está chequeado con tu equipo de ciencia yo tomo así me voy a cortar si no entonces y hay que chapar a la noche entonces no nos vamos a lastimar los labios de chapar que aprendiendo la joda se prepara si chapar es besar esto se hace así toda la jerga argentina argentina se quema un poquito para esto no lo hacen en todas las casas de buenos aires en los barrios donde yo crecí los pijos no lo hacen alguno que otro por hacerse el el borde el guay pero no esto se hace así bueno entonces ahora ve señora señor niño niña niñe esto ya no está peligroso y esto es así vamos a poner hielito bueno voy a hacerlo con la mano porque ya que estamos en la carga de la calle en mi casa no uso esto está la verdad con mis amigos no usamos y esto se hace con ese trago esto es un trago esto es una bebida y se pone así hay medidas depende de los gustos 70 30 60 70 de bebida 30 de alcohol y ahora que no llegó al viernes esta semana está bien pablo pero sigue calentando y en una hora para saber cómo vas a poder hacer más el programa esa te quita el dolor de la barriga dice pero qué es esto dinamita es hermoso como en realidad en italia la gente mayor vos sabes que lo toma en como en chupito como digestivo no me digas te lo juro los abuelos lo toman como digestivo los argentinos lo arruinamos para acabar de morirse pronto inventándonos este trago claro y ahora coca-cola no era coca-cola el típico trago genera mucha espuma hay que esperar un poquito si le ponés la cosa es que esto hay que tomar los niveles yo soy es mi trago favorito si mal yo me tengo que hacer un trago en argentina una juntada en mi casa yo acá tengo tres botellas con gaseosa has probado la cerveza si acá de españa acá de españa no me gusta me gusta prefiero la clarita miramos que qué ironía y bueno no voy a estar acá en españa sobre esa bastante tranquila chicos muy normalita a ser muy televisiva esto se hace así y yo también tengo que el cáliz yo lo veo te bendigo con el trago más argentino de la historia yo la ley una popstar argentina te bendigo pablo motos de la televisión española creo que la quieren nombrar personas destacadas de la cultura la ley me parece genial la amo la banco obvia que está bueno tío dice no está pillando el rollo a ver qué os pasa a los argentinos a ver de 5 de 5 o de 10 amigos que les presentó el fernet a uno solo le gustó pero que le gustó le gustó demasiado y el hijo de puta me baja todas las botellas es tan bárbaro como beberte una coca-cola y chupar un mueble no sepa lo que te pasa para mí es bárbaro y esto así ya se empieza a compartir en el grupo y te lo vas pasando y si te tomas un par bueno bueno no te acordas la dirección de tu casa este es un programa cultural y ya sabemos esto es cultura chicos esto es cultura ya sabemos lo que es el viajero madre de dios cómo pica esto tengo que pensar que te traigo la próxima ya tomaste mate ya tomaste el viajero la próxima claro prepara el estómago bien pero me ha quedado calentido me ha dejado muy a gusto ah tú sigues dándole no al riski una vez que lo arrancás no podés parar una vez que lo arrancás el fernet no lo podés parar papá la verdad que Lali sos una genia me encanta como me reigo bro me estoy cayendo una lágrima este no el fernet es riquísimo chicos el que no lo probó pruébelo y si no te gusta la primera probalo otra vez y ya te va a gustar re borracho chabón no la verdad que es muy rico a mí me encanta lo amo desde que lo conozco desde que lo empezó a tomar el primer primero no me gustó yo ah claro yo empecé a tomar fernet ahí me acordé a mí no me gustaba el fernet una vez nos fuimos de vacaciones y y habíamos llevado mis compañeros y mis amigos habían llevado un montón de fernet un montón de coca pero la cocola se acabó antes que el fernet entonces nada cuando estamos pendejos tendríamos 16, 17 años pendejos solo nada arrancamos a tomar fernet 17, 18 años así más o menos este arrancamos a tomar fernet solo sin nada la mañana levantamos y tomamos fernet careta pa pa porque era la única día para tomar entonces tomaba desayunamos fernet y ahí fue cuando se me acostumbró para dar a tomar fernet y hoy en día es mi bebida preferida así como dijo Lali y si estoy en Argentina voy a tomar fernet siempre 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 bueno y acá tengo ahora hace poco recibí visitas de Argentina a todos a todos le dije tráiganme fernet ahora estoy con un montón de botellas de fernet que las estoy midiendo o sea no las saco siempre porque bueno como les conté o sea de todos los amigos que tengo de España a uno solo le gustó pero ese solo que se le gustó me baja el tubo el hijo de puta no es terrible así que bueno nada amigas amigas espero que les haya disfrutado la video reacción yo disfruté un montón viendo la entrevista de Lali del hormiguero me encantaría darla completa si tienen el link déjenmelo acá abajo en los comentarios y si tienen alguna sugerencia para reaccionar también déjenlo en los comentarios y ahora sí nos vemos en el próximo video chao chao chao